Déjame besarte otra vez Déjame abrazarte otra vez Quiero mirarte, quiero cuidarte otra vez Déjame sentirte otra vez, otra vez Solo el tiempo lo malo jurará Grítale al viento lo que sueñes lograrás Mira el camino a la felicidad Rompe tus miedos, arriesgate ya De la risa yo soy amigo Lo que no existe lo imagino Soy capitán de mi destino La felicidad Ven conmigo, te prometo Regalarte más que el cielo Que lo nuestro sea eterno Escapemos de todos los miedos Se nos está acabando el tiempo Este será nuestro secreto Ven conmigo, tal vez me enamore De tus ojos cafés Tal vez floreció esa vez Que tu sonrisa iluminó mi ser Mírame, escúchame Juro cuidarte